La carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad de San Pedro Sula realizó su exposición de proyectos de diferentes categorías, con el motivo que el estudiante no solo se quede en la teoría, sino que también aplique la práctica. Prácticamente lo que estamos es una exhibición de proyectos de la carrera de Ingeniería Industrial, proyectos de diferentes categorías. Tenemos la categoría de automatización, tenemos la categoría de aplicación de energía, categorías de estudios de factibilidad y aplicación de contenido y de mejora de producto, ya sea proceso. Definitivamente es que el estudiante no solo se quede en la teoría, sino que esto lo aplique en la práctica, ya sea con prototipos y desarrollarlo como un proyecto tal. Alumnos de diversas clases realizaron distintos proyectos de exposición, esto para mejorar futuros proyectos de ingeniería que hoy en día se presentan en las empresas. Lo que hicimos nosotros es una mejora de un proceso de manufactura, que fuimos a una empresa y en esa empresa tenía una línea de producción con un bulto progresivo, eso quiere decir que estaban los operadores y ellos agarraban una docena y empezaban a producir, cada uno haciendo lo que tenía que ser, de hombros, de cuello. Con esa mejora le ayuda también a la calidad, porque lo que queremos es que también los operadores sean como inspectores, de que ellos revisen su propio trabajo, y entonces así le ahorran trabajo de cierta manera al inspector. Entonces ese fue nuestro proyecto. Las prácticas en los laboratorios les ayudan a los estudiantes a aplicar sus habilidades técnicas para realizar sus distintos proyectos de las asignaciones. En esta ocasión hemos decidido tener cinco categorías en las cuales vamos a conocer lo que nuestros jóvenes estudiantes pueden hacer. Tenemos automatización, diseño de productos, estudios financieros, mejorar los procesos y productos de innovación. El 25% de las clases tienen laboratorios. Estas actividades, estos proyectos son resultados de la puesta en práctica de los laboratorios especializados. También con ellos tenemos relaciones de visitas técnicas con la industria del país y ahí es donde nosotros podemos ver la aplicabilidad y tomar el concepto para poder hacer proyectos y poderlos poner en práctica y darlos a conocer a un mercado industrial. Con esta exposición de proyecto, los estudiantes de la carrera de Ingeniería Industrial cierran el último periodo de la Universidad de San Pedro Sula.